El canal CNC, Teluro Producciones, le da la bienvenida a este importante desfile, la bienvenida a la Navidad desde el municipio de Zarzal, un evento tradicional que hoy, este año 2019, en su versión número 11, la institución educativa Efraín Baray Lavaca, realiza, como tradicionalmente por las calles principales del municipio de Zarzal, con carrozas, con alegría y por supuesto, con el todo el talento de los jóvenes estudiantes, docentes, administrativos de esta institución educativa, en donde le dan la bienvenida a la Navidad con cantos, villancicos y con la mejor energía. El canal CNC y Teluro Producciones, le da la bienvenida a este recorrido, estaremos hablando con sus participantes y por supuesto, con toda la comunidad bonita del Valle del Cauca. El desfile de la Navidad desde el municipio de Zarzal abre, por supuesto, con las autoridades de este municipio, este desfile que es realizado por la institución educativa Efraín Baray Lavaca. Bueno, por acá vamos a atravesar a Papá Noel. Buenas noches, bienvenido al canal CNC y bueno, hablemos de este importante desfile. Bueno, buenas noches para todos los amigos del canal CNC, a todos los amigos de Zarzal Valle. Hoy los saludamos a nombre de nuestra Policía Nacional, somos el grupo Poli, Alegría y Diversión, gracias a la invitación que nos ha hecho la estación de policía Zarzal y por supuesto, la institución educativa que organiza este bonito desfile de bienvenida a la Navidad. Y aquí está la Policía Nacional diciendo presente, somos una policía para la gente, una policía más cerca al ciudadano, gracias a ustedes los medios por permitirnos acercarnos, también a todos esos televidentes tan bonitos que tienen en sus casas. Bueno, ¿cuántas personas de la estación de policía participaron y por qué es tan importante seguir con las tradiciones Navidad? Bueno, tenemos los niños de la cívica infantil y juvenil, tenemos la estación, en el área de prevención y educación ciudadana de la estación de policía y acá el grupo Poli, Alegría y Diversión con nuestra van, que también le pusimos luces y la decoramos hoy para hacer este bonito desfile, recordando la campaña de No a la Pólvora, la campaña que realiza nuestra Policía Nacional de decir No a la Pólvora porque no queremos ni niños ni adultos quemados en esta Navidad. Un mensaje para toda la comunidad del centro y norte a estar en familia, a compartir con nuestros niños y por supuesto una Navidad en paz. Bueno, el mensaje para que ustedes nos ayuden a cuidar a sus niños porque ellos son pilar fundamental, recuerden decir No a la Pólvora y sobre todo disfrutar mucho en familia, sanamente, decir No a la Pólvora, sin riñas, sin peleas y sobre todo disfrutar de ese bonito regalo que nos da Dios en esta Navidad que es el nacimiento del niño Jesús. Recuerden que su Policía Nacional los acompaña y estamos comprometidos con la seguridad y convivencia ciudadana. Pues con esta alegría inicial desfile, yo sí quiero que todos a la cuenta de tres deseemos una feliz Navidad a todos nuestros televidentes, a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz Navidad! Y recuerden que los buenos somos más. Desde Zarzal siguen la alegría en este desfile de la Navidad, buenas noches, bienvenido al canal CNS y bueno, hablemos un poquito de la banda que hoy vemos en pantalla. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial al canal CNS, un canal regional que nos enorgullece. Bueno, la banda de marcha municipal es una banda de marcha que es del municipio de Zarzal, donde están jóvenes de diferentes instituciones educativas, apoyando hoy aquí esta actividad tan hermosa de la bienvenida a la Navidad con Villancicos. La banda de marcha municipal de Zarzal ha participado en eventos a nivel nacional, en donde hemos ganado muchos premios y nuestro repertorio hoy es meramente navideño y muy alegre para nuestra comunidad. Bueno, hablemos de este desfile tan importante que ya se volvió tradicional en el municipio de Zarzal. Sí, claro, es un desfile muy especial. La gente sale a las calles a verlo porque sinceramente cada año esperan ver cosas nuevas, hay una innovación en las carrozas, la luz, el colorido, es maravilloso. Y Zarzal es un pueblo muy alegre, como usted lo puede ver, y a la comunidad le encanta salir a estos eventos. Quiero invitar a la gente a vivir una Navidad en paz, a que la disfrute, por supuesto, a que viva estos momentos. Claro, claro, sobre todo que la Navidad es paz, amor, compartir. Entonces invito a la comunidad, a toda la comunidad zarzaleña, pero también a la comunidad vallecaucana, para que vivamos una Navidad en paz muy grande, muy bella, y como hermanos unidos, todos como colombianos. Claro que sí, ese es el mensaje que hoy nos deja desde el municipio de Zarzal. Sigan ustedes con esta banda que hoy abre el despil. Las carrozas es el principal objetivo de este gran desfile, y por supuesto, su gran llamativo. Allí vemos después de la apertura de la banda barcial, como la Virgen María hoy engalana este desfile, que es tradicional cada año, y que tiene su versión número 11 en este año 2019. Son carrozas muy elaboradas, por la institución educativa que cada año lo realiza, Efraín Varela Vaca, que es la institución que ha resaltado, y ha traído la tradición al municipio de Zarzal. Vamos a preguntarle por acá a las chicas, hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Hablemos de esta comparsa. Luisa Fernanda Arango. Bueno, hablemos un poquito de la comparsa, ¿cuál es la temática? La temática es sobre el desfile navideño, y que ya va a empezar un nuevo año. Bueno, ¿por qué es tan importante realizar este desfile en el municipio? Para que las personas sigan creyendo nuevamente en la Navidad, y no se sigan muriendo día a día. Bueno, de la institución educativa, ¿sabe de esta comparsa cuántas personas participan? Uy, demasiadas, se podría decir que unas 100 o más. ¿Un mensaje de Navidad para nuestros televidentes? Que gocen mucho la Navidad, que disfruten a su familia mientras las tengan, y que Dios los bendiga. Pues esas son las palabras, con todas las comparsas y los estudiantes de la institución educativa, Efraín Varela Duque, en su versión número 11, hoy le da apertura a este desfile de la Navidad. A pesar del clima, la gente disfruta, y usted lo ve a través del canal CNS de Tuluá, porque estamos presentes en los eventos más importantes de la región. La alegría de la Navidad y todos los personajes, están en el desfile de la Bienvenida a la Navidad en el municipio de Zarzal, y Santa también llegó hasta Zarzal. Bueno, cuéntenos un poquito de la comparsa y del desfile. Claro que sí, me alegra muchísimo poder estar aquí con ustedes. Primero que todo, les deseo una feliz Navidad a toda la humanidad. Bueno, nosotros hoy vamos con Veolia, porque es una gran idea. ¿Saben qué es Veolia? Claro que sí. Veolia renovando el mundo, porque lo más importante y lo mejor que le podemos dar al planeta a esta Navidad, ¿saben qué es? Reducir nuestro consumo, reutilizar, no contaminar tanto. Por favor, conciencia. Conciencia Veolia. ¡Feliz Navidad! Bueno, una invitación a todos los niños a que reciclemos en esta Navidad, y por supuesto a que hagamos ese proceso de reciclaje como debes. Claro que sí. Chicos y chicas, por favor, pidan deseos de buena voluntad de corazón, para que así no contaminemos más. Regla número uno, envolvamos todos los regalos en papel periódico, para que así a quien entreguemos el regalo pueda volver a utilizarlo. Se llama reutilizar. Primero que todo, ¿ah? Lo segundo, separa tus basuras, residuos orgánicos aquí y plástico acá, para que le hagamos la vida más fácil y el trabajo más fácil a las personas que trabajan en el reciclaje. Claro que sí. Esto es un mensaje, Veolia, para esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Mensajes para el tema del medio ambiente y por supuesto las mejores comparsas, los mejores personajes que hoy hacen parte, el tradicional tamborilero, los renos, Papá Noel, la señora Claus, y por supuesto sus duendas no podían faltar en este hermoso desfile. Bienvenida a la Navidad en el municipio de Zarzal. Seguimos viendo la creatividad en sus comparsas que es de la institución Efraín Varela y pues cada año se hace para que la gente comparta y vea. Bueno, en esta oportunidad también vienen acompañados de una coreografía. Sí, son integrantes del colegio Camacho y ellas se encargan de realizarla. Bueno, una invitación a toda la gente para que viva una Navidad en paz y en familia en Zarzal. Sí, que todos compartan en familia, rodados de amor y sobre todo que cuiden mucho a los niños y que no manejen pólvora. Este es el mensaje para todos los centro y norte vallecaucanos. Yo sigo disfrutando en este gran desfile en donde los niños, jóvenes y por supuesto todos los habitantes de Zarzal son protagonistas. La bienvenida a la Navidad es la mejor forma de recibir estas temporadas de unión familiar, de dulces tradicionales y por supuesto, ya muchos están preparando el pesebre, la natilla, los buñuelos y todos esos dulces tradicionales. En esta oportunidad tenemos el pesebre tradicional que también hace parte de las carrozas hoy en el desfile del municipio de Zarzal. Buenas noches, bienvenida al canal CNC. Y bueno, hablemos de esta hermosa comparsa. Pues muy hermosa, esta siempre se hace cada año. Pertenece a la Efraín Varela Vaca, a la institución Efraín Varela Vaca, muy linda todo. Bueno, hablemos un poquito de sus personajes. ¿Por qué es tan importante que los niños se vinculen a estas tradiciones tan importantes? Pues para que no se pierda la tradición. Usted sabe que entre más días se va perdiendo todo. Entonces con esto no se pierde la tradición de la Navidad, que todo el mundo saque su árbol, haga su pesebre y todo salga bien. Bueno, esta es la versión número 11 donde esta institución realiza este desfile. ¿Qué mensaje decirle a todas las personas de Zarzal, al centro y norte del Valle, para no dejar perder estas tradiciones? Pues que se vinculen a esta tradición, que es muy hermosa y que ojalá todos los municipios y todas las ciudades lo hagan cada año para que siga adelante esto. Es muy hermoso. Listo, muchísimas gracias. La creatividad es lo que se ha visto en todas las comparsas. Son varias las que hemos disfrutado y por supuesto ustedes los siguen conectados a través del canal CNC Teleuró Producciones. Gracias por ver el video. Los niños son los principales protagonistas y a quienes quieren dejarle esta tradición navideña. Con sus gorros tradicionales, con esos colores que no pueden faltar y con los personajes de esta temporada tan bonita como lo de la Navidad en el municipio de Zarzal, cada año son cientos y cientos de niños que participan con todo su sentimiento y por supuesto con la creatividad de todos sus padres. Por acá vamos a preguntarle a los encargados de estas comparsas. Buenas noches, bienvenida al canal CNC y hablemos de esta hermosa comparsa el día de hoy. Bueno, este es el semillero infantil y prejuvenil de nuestro municipio de Zarzal, el cual ha recibido un 100% de apoyo de nuestra alcaldesa Luzelena López. Ellos están interpretando los villancicos de Navidad en forma coreográfica y los picanticos también de nuestro diciembre. Estamos felices y contentos y esto se lo dedicamos a nuestra doctora Luzelena López. Bueno, hablemos de cuánto tiempo preparándose. Vemos que son vestuarios que son muy alusivos a la Navidad. Pues ese vestuario nos lo sequió la nuestra alcaldesa y yo vengo hace dos meses, hemos trabajado cuatro años, pero hace dos meses que empezamos lo de la Navidad. Bueno, una invitación y un mensaje a todos los zarzaleños, vallecaucanos para que veamos esta Navidad. Bueno, quiero reiterar que nuestro grupo es de Puertas Abiertas y que aún seguimos esperando niños, jóvenes, adultos, niños con capacidades diversas para que se vinculen a estos semilleros, los cuales es gratuitamente. Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por supuesto por hacer parte de este desvío. Bueno, a usted muchas gracias, muy amable. Feliz Navidad de lo que dicen las comisetas de todos estos chicos. Así es que debemos vivirla en paz a través del canal CNC y Teleburo Producciones. La Chiva no podía faltar, es algo tradicional por acá. Buenas noches, háblenos un poquito de este desvío. Bueno, el desfile de Navidad de nuestra institución educativa Frájima de la Vaca es una tradición que desde varios años se ha venido desarrollando con la participación de toda la comunidad zarzaleña para darle bienvenida a la Navidad. Tradicional, Chiva no podía faltar en este desfile. Claro, obvio. La Chiva le hace toque de alegría al desfile. Entonces, aquí la tenemos presente. Un mensaje para todas las familias centro y norte de Vallecaucanas para esta temporada de Unión Familia. Que les deseamos una feliz Navidad y que la vivamos en paz, sin pólvora, en familia, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Así, la Chiva Rumbera también hace parte. Esa Chiva tradicional que representa a todos los colombianos con la mejor alegría, con los docentes administrativos y con todas las personas del municipio de Zarzal que se unen a la bienvenida de la Navidad. Las mejores coreografías, el talento y, por supuesto, la dedicación de todos los jóvenes durante varios meses es lo que hoy vemos en el desfile de la bienvenida a la Navidad en la institución educativa Efraín Varela Vaca del municipio de Zarzal. Con mucho entusiasmo, las personas participan y disfrutan de este importante evento que se ha abierto toda la comunidad en las diferentes vías principales de este municipio y ustedes lo ven y lo disfrutan a través del canal CNC, la posibilidad de vernos de cerca y de estar con ustedes en las tradiciones más importantes de esta temporada de fin de año. Invítalos para que se queden conectados a través de nuestra página web. Los dulces tradicionales no podían faltar en su representación y en esta oportunidad la natilla, los buñuelos no podían faltar para este desfile. Bueno, por acá le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Hablemos un poquito de esta compadre. Muy linda, ¿no es cierto? Porque se trata de la Navidad, mi reina. Bueno, ¿cuántos chicos han participado en esto? Unos 30 niños, pero los papás muy cumplidos, muy responsables. Una invitación a la gente a disfrutar de esta Navidad. ¿De dónde vienen? Del canal CNC de Tuluá. Ay, qué bien. Muchas gracias por haber participado. Claro que sí, bueno. Gracias, mi reina. Son los mensajes de la gente que hoy participa con la natilla, los buñuelos. Así que deleiten y disfruten de este desfile a través del canal CNC comiendo soltos tradicionales. La creatividad y la energía de los niños hoy se hace presente con todas sus caritas pintadas, los mejores trajes de duendes y la bienvenida a la Navidad. Hoy se disfruta, señor. Buenas noches. ¿Cómo le ha parecido el desfile? Muy espectacular, cada año lo celebraba la profesora Soraya y es una alegría del pueblo porque nos entra la Navidad con todos los bebés como los puedes ver bailando, gozando todos los niños. ¿Qué es lo que más les gusta de ver eso cada año? La alegría de estos bebés, de estos niños que les aprovechan porque terminan un grado duro de escolar y van a entrar a sus vacaciones y la Navidad es muy alegre porque Dios nos permite estar con él. Bueno, mensaje de Navidad para todos los centros y norte de Vallecaucanos. Para todos los del zarzaleño y los norte de Vallecaucanos, un mensaje de saludo y feliz Navidad de esta tierra de zarzal que endulza Colombia para que nos acompañen cada año en estos desfiles más y más. Muchas gracias. Bueno, pues esas son las palabras de las personas de zarzal que hoy acompañan esta comparsa y vamos a hablar por supuesto con estos personajes. Hola, buenas noches, hablemos de ese personaje y por supuesto de esta comparsa. Pues estamos representando todo lo que llegó a la Navidad, más que todo no es la parte material sino lo sentimental, o sea que es una parte fraternal donde todo el mundo quiere amor, que eso es lo que más necesita la nación, amor, paz y en un momento el que está viviendo el país qué mejor mensaje de estos. Bueno, ¿cómo ha sido el desfile de este año? ¿Qué es lo que más han disfrutado? Y por supuesto hablemos de ese traje que llama la atención. Pues mira, es un soldado pero pues le colocamos un poquito más de alas como para llamar más la atención pero como te digo es representando la parte de la Navidad más que todo volviendo a ser niño y disfrutándolo al máximo. La lluvia no nos interpiele para nada aquí estamos siendo presente. ¿Un mensaje de Navidad para todos nuestros televidentes? Que se gocen la vida porque la vida es muy corta y que no le hagan daño a nadie. Que se quieran y pues que ojalá la Navidad perdurara todo el año no solamente en Diciembre fuera el amor. Claro que sí. Muchísimas gracias. Así continúa el desfile y entre carrozas, comparsas, bailes son muchas la creatividad, son muchas las personas que hoy participan, vemos los carros tradicionales, ya vimos la chiva y por supuesto el G no podía faltar, algo emblemático del sector cafetero de nuestros campesinos y pues allí los vemos a los niños también que hoy están disfrazados y caracterizados de esos personajes tiernos y que no podían faltar en esas temporadas navideñas. El tradicional G no podía faltar en este desfile, señor, buenas noches, bienvenido al desfile y al canal CNS, háblanos un poquito de por qué salieron en el G hoy. Esto es de tradición de cada año, bueno, por el diciembre, sembrino. Bueno, ¿qué es lo que más les gusta de este desfile? Todo, las niñas, todo. Bueno, mensaje de navidad para todos nuestros televidentes. Sí, todo bien. Bueno, ahí está el mensaje para todos nuestros televidentes, los vehículos tradicionales hoy hacen parte y por supuesto de las diferentes culturas, las profes de esta institución desde mitad de año empiezan a trabajar por la creatividad y por todo lo que tiene que ver con esto que es el desfile de la navidad que cada año cumple su versión número once. La invitación es para que todos ustedes nos acompañen y bueno, profe, buenas noches al canal CNS y hablemos un poquito de esta compás. Estamos representando a la escuela de Tecondo, acompañándolos este año por primera vez. Bueno, ¿por qué participar? ¿Cómo ha sido el entusiasmo de los niños? Pues felices, felices porque es primera vez que van a participar la escuela, la institución y ellos felices de abrir la navidad. Bueno, vemos que hicieron un llamativo dragón que representa por supuesto a la cultura y al deporte que ustedes practican. Sí, claro, él representa la fuerza que manejan los niños, el dragón pues que es de japonés, de China, entonces esa es la representación que ellos hacen hoy. Muchísimas gracias, así son los chicos, vemos esos dragones, dragones que hacen parte de la cultura japonesa en donde viene este deporte característico. Así se vive, con buena música, con diferentes culturas y con toda la creatividad y la emoción de los zarzaleños. En este destino, bienvenida de la navidad. ¡Suscríbete! 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 De este desfile que es algo para la unión familiar donde se muestra la participación de todas las personas desde los más chiquitos hasta los más adultos, directivos, docentes de la institución y por supuesto de todos los que hacen parte. Mi señora, venga para acá, buenas noches. ¿Cómo le ha parecido el desfile hoy en Anzarsal? Muy hermoso, muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Las carrozas, lo de los niños, muy bonito todo. ¿Por qué es tan importante este desfile para el municipio? Porque nos inicia la Navidad, ¿sí? Y nos alegra de que la Navidad es tan bonita, en especial para los niños y para todos. Muchas gracias. Todos hablan y los cuentan y por eso yo también quiero preguntarle a los chiquitos, hola, ¿cómo te llamas? Salay. ¿Y tú? Santiago. ¿Qué es lo que más te ha gustado del desfile? Este Ile. Una prima que va por la cama, me gusta que baile y me gusta todo lo del desfile. Bueno, ¿con quién vino? Con mi mamita. Bueno, mandale un saludo a Feliz Navidad a todos los niños que hoy nos están viendo. Feliz Navidad ya. Bueno, pues así, los niños también son protagonistas en este desfile y el canal CNC y Teluro Producciones también nos pusimos el gorro porque estamos modo Navidad, modo fechas de diciembre las más felices de este año. El desfile de la Navidad en el municipio de Zarzal nuevamente es un éxito en esta nueva versión 2019. Le damos la bienvenida al canal CNC para que nos cuente un poco de este importante evento que ya es tradicional en el municipio. Sí, muchas gracias a ustedes Teluro Comunicaciones. Esta es la versión número 13, sino que estamos celebrando la 11 hoy porque hubo dos años donde estuvimos de luto. Entonces, respetando todo esto, estamos celebrando la versión número 12, dándole gracias a Dios y a todo el equipo de trabajo que compone a la institución educativa Efraín Varela Vaca, a toda la comunidad zarzaleña decirle gracias, mil gracias por tanta cultura, tanto respeto para el desfile, gracias padres de familia por apoyarnos, por estar siempre presentes y que decir a nuestro equipo de docentes gracias y a toda la comunidad zarzaleña, la alcaldía, la policía nacional, el ejército, la Cruz Roja, la defensa civil y todas las entidades que se vincularon a este más nuevo evento. Me sobran las palabras para agradecer y decirle gracias a Dios porque cada año nos permite darle esta alegría a nuestro querido municipio. Bueno, hablemos de cuántas personas participamos, vemos desde los más pequeños hasta los más grandes docentes participando de este evento. Bueno, el equipo lo conformamos 89 personas, pero a eso vinculamos padres de familia, estudiantes y no escatiman nada porque para el desfile lo que sea. Bueno, agradecimientos a ustedes como institución por el éxito de este importante evento, invitación a toda la gente y un mensaje en esta Navidad. El mensaje de esta Navidad es que siempre lo hacemos cada año, es decir, no a la pólvora, no lavamos con la pólvora, invitar a todas las familias de nuestro querido municipio a decirle que vamos a pasar una Navidad en paz, en armonía, con mucha tranquilidad y amor familiar, que Dios los bendiga a todos abundantemente, son los deseos de la institución educativa Efraín Varela Vaca del municipio de Zarzal. Gracias, gracias a todos, gracias Teluro Comunicaciones por estar siempre presente y confiar tanto en nosotros. Gracias a usted por supuesto por invitarnos y por rescatar la tradición en el municipio de Zarzal. Gracias, a ustedes Dios los bendiga abundante ambiente. Recuerden que a través del canal CNC de Teluro Producciones estamos en los eventos más importantes del centro y norte del bar. ¡Gracias! ¡Gracias! Así nos despedimos de esta gran desfile de la bienvenida a la Navidad con la alegría de todos los niños acompañados de toda la comunidad del hermoso municipio de Zarzal que hoy nos recibió con la mejor energía. A todos ustedes gracias por acompañarnos una vez más a través del canal CNC y Teluro Producciones la posibilidad de vernos de cerca. Un abrazo gigante y así le damos la bienvenida a la Navidad desde Zarzal.